Bienvenidos a una nueva emisión de Detrás de la Obra, esta sección donde nos gusta contar un poco la historia de algunos temas, algunas obras, etc. Sí, vengo recibiendo quejas de que estamos haciendo muchos temas musicales, ya va a venir otra clase de obras, lo prometo, pero como estaba justo diciendo el bloque anterior, hay algunos temas que se me vinieron a la cabeza cuando estaba pensando en esto, ¿no? Y uno de ellos fue este tema, Love with Torah Support, de Joy Division, un tema, un dato particular si uno se pone a pensar realmente lo que es el tema. Más, suponiendo que es el tema más conocido de Joy Division, es el tema que más ha sonado, es el tema más popular de Joy Division, a tal punto de que, por ejemplo, Peter Hook, bajista de Joy Division y posterior bajista de New Order, hasta, bueno, hace un par de años, que he contendido yo, creo que se apartó, era uno de los temas que más, digamos, que la gente pedía, ellos tocaban, tal vez no con tanta fascinación, pero era un tema que, o en verdad es un tema que es muy coverable, si existe el término de coverear, ¿no? No, existe, y que voy a sumar la primera notita color, el tema es un single, no es parte de ninguno de los dos discos de forma oficial de Joy Division, tal vez en alguna reedición de Closer el segundo disco está, pero es un sencillo, este tema se grabó, se lanzó como un sencillo, y ya había fallecido Ian Curtis cuando este tema fue lanzado. Ian Curtis, quien falleció ahorcándose, o sea, se suicidó un mes antes de que este tema fuese cortado como single. Meses antes de que Closer fuese emitido como segundo disco. Entonces, uno se puede pensar, pero para, el tema más conocido de una banda es un tema que es, que nada, que conoció la luz de forma oficial, posterior difusión y división de la banda. Sí, 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 vamos a poner un poquito de contexto a Joy Division. En cada edad del 70, Inglaterra. Ya el punk había perdido cierta fuerza en lo que es el movimiento cultural, y empieza una nueva onda, que conocimos como post-punk. No, simplemente porque fue la movida posterior al punk. No tiene tanto color parecido al punk, aunque podemos rescatar algunos matices y algunas notas sobre eso. El post-punk sirvió de entrada a, tal vez, distintos colores, un poquito más oscuros, un poquito más expresivos, unos sonidos un poquito más tecno que llevarían un tiempo después, ya llegando a lo que es la década del 80 y eso, a la New Wave. ¿Cómo arranca Joy Division en este ámbito? Ian Curtis, fundador, cantante, letrista de Joy Division, un chico que, bueno, no tenía muchas relaciones, no le iba bien en el colegio, le gustaba mucho la poesía, el rock, le gustaba mucho el punk también, obviamente, como cualquier chico de esa época del Reino Unido. frecuentaba pubs, etcétera, pero, digamos, no, no tenía, tuvimos mucha proyección, digamos, nunca se había dedicado plenamente a lo que es el, el, la música, no había explotado ese lado. Hasta que, una vez, fue a ver, a, ay, se me fue la banda, no te puedo creer, tengo un vacío existencial muy fuerte, ay, lo tengo que gulear esto fuerte, perdón, perdón, se me fue, Sex Pistols, los Sex Pistols, Sex Pistols, perdón, perdón, tuve una laguna mental increíble, bueno, vamos a hablar de lagunas mentales un poquito, cuando hablemos un poquito más en el futuro de Ian Curtis. Fue a ver a Sex Pistols, donde terminó conociendo a Peter Hook y al resto de los integrantes de Joy Division. En ese momento, estar en esa escena, estar en ese lugar, estar ahí presentes, hicieron que se despertara un poquito el bichito de la música, y terminaban formando una primera formación llamada Warzone, pero que terminó, ya no sé, Joy Division. Estaba integrada por Ian Curtis, Bertrand Summer, Peter Hook y Stephen Morris. Al principio hacían una especie de, como de hard rock, un poco distinto. ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo, no mucho tiempo, esto es muy importante, porque, digamos, esto fue en el 76, y, bueno, Ian Curtis se suicidó en el 80, estamos hablando de una banda que tuvo cuatro años nomás, che, cuatro, cuatro añitos nomás, cuatro. Es una banda que empezó a tomar ciertos colores y otras dinámicas en sus temas, tal vez una voz más grave, con letras un poquito más rebuscadas a las que había en su momento, con, tal vez, guitarras más punk, o, en esencia, más punk, no en sonidos, una batería amplia, un sonido grande y que llenaba mucho más, y tenías las líneas de bajo de Peter Hook que, para mí, son el, son como esa arma diferencial que tiene Joy Division, aparte, bueno, del encare, ¿no?, de la forma de cantar de Ian Curtis, que es donde Peter Hook terminaba haciendo una suerte de contramelodía, o melodía casi a la par que el vocalista, cosa que le daba en instrumento otra presencia y otra versatilidad, también en los temas, otra forma de construir los temas, que parece que pegó, y mucho, porque al momento, ¿no?, de empezar a salir a tocar, de empezar a andar en la movida del Reino Unido, Manchester, ahí alrededores, ahí de Manchester, empezaron a tener mucha popularidad. O sea, el movimiento post-punk tuvo esto, ¿no?, un poco de lo que fue el cansancio y un poco de otras búsquedas hace que la gente esté más como despierta para escuchar otras cosas, para comer otras cosas, y es la fortuna que Joy Division estuvo ahí. Llegaron a un primer disco, a un No Pleasures, lo sacaron bajo Factory Records, y generó buenas ventas, buenos números realmente de ingreso, y era una banda que estaba creciendo, una banda que, nada, a los dos años, en verdad, tres, casi tres años ya tenía un primer disco, ya tenía prometidas giras a Estados Unidos, que en verdad nunca llegaron, ¿no?, a concretarse, pero tenían algo muy particular que en vivo atraía mucho, atraía mucho por, no solamente la atmósfera que se creaba entre la gente y la conexión con Joy Division, sino también con lo particular que era Ian Curtis en vivo, ¿no? Como dije, era una persona que no era de tener muchos amigos, era medio retraído, era muy inglés, muy inglés, por así decirlo, pero tenía, hacía algo muy particular, bailaba muy extraño, bailaba muy extraño, casi, casi como si tuviese epilepsia, de hecho se conoció como el Epilepsia Dance, lo que hacía, algo que ya nos da una pauta, porque Curtis empezó a sufrir hasta que era epilepsia en esta época, y se dice que lo empezó a usar en vivo, como paladeando esa situación, riéndose un poco de eso, pero el problema es que estos ataques empezaron a ser más frecuentes, empezaron a ser más frecuentes hasta que en vivo sucedían en vivo, mientras tocaba, y muchas veces tenían que retirarlo, porque tenía un ataque de epilepsia, el pobre muchacho no puede seguir cantando, no podía seguir tocando la guitarra, o sea, no está bien ese chico. Y ahí empieza el conflicto de la salud, propiamente dicho de Ian Curtis, donde empieza a ser tratado, por eso está ataque de epilepsia, cosa que la medicación que le daban en su momento le empezó a generar, dicen, una bipolaridad fuerte. Personas retraídas, con problemas de comunicación, tal vez, muy centradas en su círculo, cuando empieza a empezar a exponerse, empieza a encontrar algunos problemas físicos, es como un poco, cosas que han pasado también en otros ámbitos, en otras también emisiones detrás de la obra que hemos contado, de personas que no estaban tan preparadas para todo esto, y puede ser, es posible, no lo puedo asegurar, pero lo que sí se sabe, es que Ian está sufriendo estos efectos secundarios de su tratamiento por la epilepsia, y que, bueno, las cosas en su casa no andaban muy bien. Él, un año antes de formar Joy Division, se casó, tuvo con su primera novia, se casó, llamada Débora, y de hecho, Débora es su viuda. Cuando empezó a tener más popularidad con Joy Division, empezó a tener un romance con una reportera inglesa, y empezó a tener estas cosas de, bueno, yo tengo mi pareja, pero, bueno, tengo un romance, se empezó a complicar la relación con Débora, se empezó a complicar su relación también, con, bueno, el tema de, de, de su hijo en común, la separación, las peleas, las frustraciones, en verdad, la no separación, ¿no? La pelea entre parejas, el momento de, conflictuado que tenía, para reír de su enfermedad, y todo eso llevó a que Ian Curtis cayera en un estado de depresión fuerte, importante, donde, bueno, también subsanado con algún consumo de alcohol, la cosa no iba. Y el tema, justamente, Love with Tours Apart, no, no onda en otras cosas, no, en alguna traducción sería, el amor nos desgarrará, ¿no? Y habla sobre, esta relación, una relación, es una canción, básicamente, de su relación con Débora, que empieza a ver, va a distancia, que empieza, que empieza a ver parte de la casa que está más fría, porque la gente no la ocupa, es un tema que, que es un poco más, sincero en lo que le pasa, y, yo creo que es un gran, anunciador de lo que va a pasar, este tema, es muy significativo, para, para la vida de Ian Curtis, andá a saber si lo pensó así o no, básicamente, cuentan que a la hora de componerlo, empezaron a zaparlo, empezaron a, a traer sus ideas, y de pronto, estaban con la base, y, y Ian dijo, tengo, tengo una idea, de letra, y lo empezó a escribir, y en su momento, eh, los mismos centrales de Joy Division, no, no habían calculado, lo que representaba esto, ¿sí? y entendían que era, una, una gran canción, ¿sí? que es como que, Ian, hijo de puta, sacó otra letra, está buena, qué forro este, pero, lo veían así, era como que, mirá, otra letra de Ian, que está buenísima, que, que suma el tema, la verdad que, que, que si bien, tal vez, sí estaban al tanto de todo lo que le pasaba a Ian, eh, no sé cuánto se comunicaban internamente, pero, sucedió, un día, un mes después, de que este, este tema, fuese grabado, que fuese sacado en video, y eso, y antes que se publicara, el single, Ian Curtis, decide suicidarse. ¿Qué pasó después? Bueno, Joy Division, termina, se termina ahí Joy Division, lamentablemente, se termina ahí, ¿por qué? Porque, estaban a punto de empezar una gira por Estados Unidos, algo que lo hubiese, hundido, o elevado, a Joy Division. las gira por Estados Unidos, las bandas británicas, eh, tienen un poquito, eh, esa idea, ¿no? O te hundís, o triunfás, no hay mucho más. Eh, ellos, para mí, estaban como para, tal vez, un par de discos más, eh, no sé si mucho más, la verdad, pero más que nada, por el movimiento del post-punk, y hay que ver qué pasaba, ¿no? Obviamente, esto le dio un respiro al resto de los chicos de Joy Division, que, luego formaron New Order, digamos, volvieron, tal vez, más metidos, en lo que sería esa onda más New Wave, eh, con un poquito más de sonidos más electrónicos, pero nunca, pudieron dejar, atrás a Joy Division, a Ian Curtis, y a este tema. Algo muy interesante, es que en la tumba, de Ian Curtis, está escrito el nombre de este tema, y, los quiero dejar escuchando una gran versión, de Love Will Turn Us Apart.